A continuación disfruten del mensaje predicado por el reverendo Osvaldo Tona ¿Por qué gime la creación? Parte 6 Él es nuestro rey, nuestro rey de gloria, le dicen aleluya, le dicen gloria a Dios, gloria al Señor, Dios lo bendiga, adelante hermano, gloria a Dios Dios lo bendiga, Dios lo bendiga hermanos, estamos contentos esta noche, podemos decir gloria a Dios, alabamos al gran rey porque él es digno de ser en gran manera alabado Amén Gloria al Señor Bien, vamos a abrir una porción de la escritura En Hebreos capítulo 10 Gloria a Dios Gloria a Dios Hebreos capítulo 10 Bueno, algunos hermanos pues han estado pasando por la problema de salud Bueno, entre ellos está el hermano que nos ayuda en los controles, hermano Arturo Bueno, y algunos han recuperado la hermana hasta aquí esta noche, hermana Albina Bueno, orando para que el Señor, verdad, tienda su mano sanadora sobre cada uno de ellos Amén Gloria a Dios Bien, vamos a leer entonces Hebreos capítulo 10 Desde el verso 1 vamos a comenzar Amén Dice la palabra en el nombre de Jesucristo Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes peniveros, no la imagen misma de las cosas Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año A ser perfectos a los que se allegan De otra manera, cesarían de ofrecerse Porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado Pero en estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, no puede quitar los pecados Por lo cual, entrando en el mundo, dice Sacrificio y presente no quisiste Mas me apropiaste cuerpo Holocaustos y expiaciones por el pecado No te agradaron Entonces dije En mi aquí, en la cabecera del libro, está escrito de mí Para que haga, oh Dios, tu voluntad Diciendo arriba Sacrificio y presente Y holocaustos y expiaciones por el pecado No quisiste Ni te agradaron Las cuales cosas se ofrecen Según la ley Entonces dijo Heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad Quítalo primero Para establecer lo postrero En la cual voluntad Somos santificados Por la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo Hecha una sola vez Así que Todo sacerdote Se presenta cada día Ministrando y ofreciendo Muchas veces los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados Pero este Habiendo ofrecido por los pecados Un solo sacrificio para siempre Está sentado a la diestra de Dios Esperando lo que resta Hasta que sus enemigos sean puestos Por estrado de sus pies Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre Hizo perfectos para siempre A los santificados Y atestiguanos lo mismo El Espíritu Santo Que después Que dijo Y este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Daré mis leyes En sus corazones Y en sus almas Las escribiré Añade Y nunca más Me acordaré Sus pecados E iniquidades Pues donde hay Remisión de estos No hay más ofrenda Por pecado Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el santuario Por la sangre de Jesucristo Por el camino Que Él nos consagró Nuevo y vivo Por el velo Esto es por su carne Y teniendo un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Lleguémonos con corazón Verdadero En plena certidumbre de fe Purificado los corazones De mala conciencia Y lavado los cuerpos Con agua limpia Mantengamos firme La profesión de nuestra fe Sin fluctuar Que fiel es El que prometió Y consideremos Los unos a los otros Para provocarnos Al amor Y a las buenas obras No dejando nuestra congregación Como algunos tienen por costumbre Más exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca Amén Decimos gloria a Dios Señor bendiga su palabra Y nos ayude esta noche Amén Oremos hermano Padre celestial Te damos gracias Bendecimos tu nombre Dios amado Porque estamos aquí Señor En esta noche Alabándote Y glorificándote Porque tú nos das Señor Esta bienaventuranza Este privilegio Señor Como acabamos de leer Aquí en tu palabra Señor Por medio de ese sacrificio Por medio de esa ofrenda Señor Bendito sea tu nombre Hecha una sola vez Nos hiciste Perfectos Para siempre Señor Bendecimos tu nombre En esta noche Te pedimos Padre Que nos guíes Señor Que nos sostengas Con tu mano Cada día Señor Y que podamos Caminar Señor A la luz De esta bendita Y santa palabra Gracias Señor Porque estamos Conscientes del tiempo De la hora De los momentos Señor Y esperamos que Cada día Tú nos ayudes Señor Y especialmente En esta noche Cuando vamos a abordar Tu palabra Señor Esperamos Señor Que tú nos des gracias Y nos des dirección En nuestra oración Bendicimos Que tu palabra Corra y sea glorificada En el nombre Del Señor Jesús Te lo pedimos Amén Pueden sentarse Dios le bendiga Hermanos Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Bien Hablando un poquito Más sobre El tema Que hemos venido Trazando En días anteriores El por qué Dime La creación Vemos que Esta escritura Nos Da aquí Una clave Muy importante Para que Veamos Lo que El Señor Ha llevado a cabo Que no solamente Llevó nuestras Enfermedades Llevó nuestros pecados En el madero No solamente Fuimos sanos Y fuimos Perdonados Sino que también Aquí nos está diciendo Pablo el apóstol Que con esa ofrenda Nos hizo Perfectos Para siempre Y cuando está hablando De perfectos Está hablando De una obra Culminada ¿Cuánto dicen Amén? Para Dios Ya estamos Ya Perfectos La escritura dice Que somos una iglesia Sin manchas Sin arrugas Y sin Contaminación Amén Ahora Si por medio De esa ofrenda Fíjese Ya nosotros Hemos recibido Los beneficios De la sanidad De la liberación Del perdón De los pecados Ahora Yo creo que Nos Nos corresponde A nosotros Enfocarnos Hacia Esta parte De lo que es Perfección ¿Cuánto dicen Amén? Usted y yo Sé que pensamos Muchas veces Y decimos No somos perfectos Todavía no somos perfectos No somos perfectos Acuerda que estamos En esta carne Y todavía no somos perfectos Déjeme decirle Que ya somos perfectos Amén Amén Porque la palabra Nos está diciendo aquí Por esa ofrenda Por ese sacrificio Por esa sangre Derramada Dice aquí El apóstol Pablo Y es Dios mismo Hablando por la boca El apóstol Pablo Con esa sola ofrenda O sea No necesitamos Otra ofrenda Otra Otro sacrificio Para llegar A perfección Ahí está Nos hizo Dice Hizo perfectos Para siempre A los santificados ¿Cuánto dicen Amén? Ahora Para Dios Ya está Cumplida Culminada Esa obra Simplemente Que Dios Ahora Establecido En la iglesia Como hemos venido Hablando Estos cinco ministerios Para que nos lleven A esa estatura De perfección Porque es a través De la palabra Amén Gloria al nombre Del Señor Ahora mire lo que dice Eh En una parte aquí En un mensaje En el mensaje Expectativa Gloria al nombre Del Señor Él hace Una pregunta Aquí Dice No es No es el mismo Espíritu Santo En esta noche El cual Él prometió Que enviaría Estas cosas En los últimos días Prometió Él Que enviaría Esto En los últimos días Amén Dice la escritura Que acontecerá En los últimos días Dice Dios Por la boca Dejo Él Que él Derramaría De su Espíritu Santo Amén Ahora Antes De que Dios Cortara la relación Con los judíos Fíjese Antes de eso Él puso Nueve dones Espirituales Dentro de la iglesia Y un poco Antes De que la edad Se termine La edad gentil Se termine Él está Restaurando De nuevo En la iglesia Esos nueve dones Espirituales Dándole A la iglesia Gentil Su último Llamado Antes De regresarse A Israel Ahora Si eso Fue prometido Fíjese Si en esta noche Siendo que Estos dones Fueron prometidos Y usted Por ejemplo Está enfermo No cree usted Que el Espíritu Santo Le dio a usted Esta noche Como Simeón O como Guio a Simeón Hacia Jesús Cuando él vino El mismo Espíritu Santo Guiando El mero hecho De que usted Crea En sanidad divina Demuestra Que hay algo Ahí atrás Que le hace Creer En sanidad divina Amén Gloria al nombre Del Señor Ahora Viendo esto Esta ofrenda Que fue Dada Que fue Dada No había otra manera De restaurar El hombre Veníamos hablando Sobre eso En los servicios Anteriores Al llevarlo Al hombre Otra vez A su condición Original ¿Cuál Dijimos que era La condición Original Del hombre Ah Perdón Eternidad Que es vida eterna Esa era La condición Original Del hombre Cuando Dios Lo puso En el jardín Del enem Y el hombre Perdió Esa condición Amén Y entró Entonces La muerte No hubo Cambio En su estructura Física Porque siguió Siendo El mismo Adán Hecho Del polvo De la tierra Con ojos Pie Y mano Y todo Simplemente Sufrió Algo Que quizás Con este ojo No se veía Porque el Señor Le digo El día que coma Ve Él muere Y resulta Que el mismo día Entonces Se rompió Esa continuidad Dice el profeta De verdad Fue rota Es como un aro Que no tiene Principio ni fin Pero fue rota Esa continuidad O sea Esa condición De vida eterna Por cuanto El hombre Dudó La palabra Que Dios Había hablado Ahora Yo sé Que si preguntamos Quien duda La palabra De Dios Nadie levanta La mano Porque decimos Todos La creemos Pero cuando No hacemos Exactamente Lo que la palabra Dice Estamos demostrando Que somos Unos Incrédulos ¿Cuántos dicen Amén? Alabado sea El nombre De el Señor Ahora Estamos en el tiempo Donde Vemos que Todo Toda escritura Se ha cumplido Todos los tipos Y las figuras Que nos Anunciaban Las cosas Que iban a acontecer Todo Ha sido Cumplido Y entonces Fíjese En el último día El reventor Que es Cristo Que es la palabra Ha venido Para reclamar Su herencia Amén Ahora Es decir Reclamar A todos Aquellos Por los cuales Él murió En el monte Calvario Ahora ¿Dónde están Esos Hombres Y mujeres A los cuales Él está Reclamando Hoy Ha respondido Usted al llamado De Dios Al reclamo Que Dios Está haciendo Amén Ahora Si somos Duro de corazón Eso quiere decir Que Cristo No murió Por usted Pero si Dios Si estamos En la noticia De Dios Y Él murió Por mis pecados Inmediatamente Accionamos Al llamado De Dios Porque somos Herencia De Él Amén Ahora si Somos herencia De Él No nos vamos a quedar Fuera del cuadro Tenemos que ir A nuestro dueño ¿Cuántos dicen Amén? Él dijo Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Ustedes También Estén Amén Ahora Esto significa Que sólo estarán En el rato De la iglesia Aquellos que han sido Parte de la palabra Según la edad Que les ha tocado Vivir ¿Cuánto dicen Amén? Esta edad Es la edad Más terrible De todas Porque es la condición Más lamentable O deplorable A la cual llegó La iglesia A ser miserable Pobre Ciega Venuda Y no lo sabe Amén Pero Dios Nos sacó De esa condición Y nos trajo A su luz Por eso No andamos En tiniebla Andamos como hijos De luz ¿Cuánto dicen Amén? Entonces Se da cuenta Usted Lo que Lo que esta palabra Significa La palabra Representa Su redención O sea El regreso A la condición De vida Eterna El hombre Y la mujer Regresando Otra vez A su condición Original Teniendo Dominio Reinando Sobre la Creación ¿Cuánto dicen Amén? Gloria al Señor Ahora Por eso Cuando la palabra Es revelada Fíjese Esta expresión Esta palabra Siendo revelada Usted Es la evidencia Verdadera De verdadera Revención Porque la palabra Revelada Es la propia Vida del Reventor Viniendo Sobre el Creyente Que se Identifica Con él Bendito el nombre Del Señor Ahora Al estar Usted Identificado Con la palabra Por eso Usted no está Pegado Aquí a este mundo Amén Por eso No se conforma A este mundo Bendito el nombre Del Señor Porque Alguien Que Dios Sabe que Usted Le pertenece Y la única Manera De poderlo Traer De regreso A él Era Haciendo Revención Por usted Pagando Un precio Y lo pagó Ahora Cuando el precio Es pagado No hay Por qué Detener Aquello Que estaba Allí Endeudado ¿Cuánto Dicen Amén? Es como Cuando Compramos Un artefacto O algo Y le dicen Bueno Lo puede Apartar Usted Lo aparta Con un Porcentaje Y cuando Llega El momento Cuando usted Paga Todo el precio Del artefacto Ya usted No quiere Dejarlo En la casa Donde Lo fue A comprar Usted Dice Ya me Pertenece Así Que me Lo llevo Porque ya Pague El precio Ahora Usted Cree Que Dios Va A dejar A su Iglesia Aquí Después De que Ella Ya Llegado A esa Estatura De Perfección Después De que Haya Madurado Después Que haya Cumplido Todo Lo que Está Escrito No Él Se la Lleva A la Tierra Porque Él Quiere Tener Un Acercamiento Más A Él A Ella Bendito El Nombre del Señor Ahora Mire El Profeo Digo Esta palabra Él Digo Que la Verdad Evidencia De Haber Recibido El Espíritu Santo O sea El Sello De Dios Es Cuando Una Person Puede Recibir La Palabra Para La Edad Amén Y la Palabra Para La Edad No es Solamente Reconocer Que William Brown El Profeta De Esta Obra La Palabra Verdad Es Usted Reconocer Su Posición En El Cuerpo De Cristo Amén Ahora Yo sé Que Muchas Personas Se han Quedado Dando Vuelta En Algunas Cosas Pero Hay Hombres Y Mujeres Que Han Pasado Más Allá Se Han Elevado Más Allá Y Están Buscando Todo Lo Que Le Ha Sido Prometido Amén Sé Que Ha Habido Experiencia De La Vida Cristiana Buenas Y Bonitas Y Maravillosas Y Alabamos A Dios Por Eso Pero Dios Nos Ha Hido Llevando A Más Mucha Gente Se Ha Conformado Simplemente Con Un Pequeño Escalofrío Dice El Profeta Algunos Como Cuando Sienten Un Corrientazo Por La Coluna Vertebral Eso Los Satisfaz Un Momento De Alegría De Repente Lloran Y Gritan Y Alaban A Dios Y Eso Los Satisfaz Eso Está Bien Pero Hay Algo Más Allá Cuanto Dicen Amén Alabado sea El De Muerte A Vida Vuelve Entonces A La Condición Original Donde Estaba Adán Y Eva Por Eso Jesús De Nazaret Dijo Nadie Me Quita La Vida Amén El Diablo Vino Para Tratar De Engañarlo Pero Dice La Escritura Que Jesús Fue Tentado En Todo Pero Sin Pecado Dice La Palabra Y En Toda Prueba En Toda Lucha Y En Toda Tentación Salió Victor Dios Amén Y Por Eso Dijo Nadie Me Quita La Vida Tengo Poder Para Ponerla Y Tengo Poder Para Volver La Tomar Amén Puro Decir Quien Me Redargulle De Pecado Quien Me Puede Señalar Que He 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 Lo Mal Nadie Amén Ahora Mira Donde Dios A Donde Dios Ha Traído A Su Herencia O A Su Gelegio Dice Escribiré Amén Y Añade Y Nunca Más Me Acordaré De Sus Pecados E Iniquidades Pues Donde Hay Remisión De Estos No Hay Más Ofrenda Por Pecado Amén Por eso Dijo Pablo No Hay Condenación Para Los Que Están Escrito Jesús Amén Usted Está en la palabra Usted Está en Cristo Que es la palabra ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo Que puede tener? Si muere ¿Cuál es el problema? Amén Usted Está asegurado En Dios Usted Tiene vida En abundancia Amén Si tiene El dador De la vida Amén No solamente Fíjese Yo sé que mucha gente Ha ejercitado fe Para ser salvo Ha creído Por gracias Soy salvo Por la fe Dice la palabra Y esto no es de vosotros Es un don de Dios Eso es maravilloso Amén Van a haber muchos salvos Amén Hay muchas personas Justificadas Hay muchas personas Santificadas Pero hay pocas personas Con el Espíritu Santo Mire que cosa tremenda Van a haber muchos salvos Aquí en justificación Pero por no haber recibido El Espíritu Santo Que es la palabra Restaurada Para hoy Les toca pagar el precio No lo pagaron aquí Lo tienen que pagar En la tribulación De igual manera Los santificados Sin el Espíritu Santo Son salvos No se pierden Pero tienen que pasar Por el periodo De la gran tribulación Pero aquellos Que recibieron El Espíritu Santo Son levantados No pasan Por tribulación Esos son A los cuales Dios le dio El sello Del Espíritu Santo Esos son Los que Él reclama Como suyos Esa es su herencia ¿Cuánto dice Amén? Alabado sea el nombre del Señor Entonces El propósito De Dios Enviar la palabra Fíjese Es rescatar al hombre De su condición De su condición de muerte Y llevarlo A donde primero estaba Que era la condición De vida Eterna Amén Por eso Cuando una persona Fallece Cuando una persona Fallece Él no va En busca De la vida Eterna Él ya Tiene Vida eterna Amén Dijo Pablo Si la casa Terrestre De nuestra Habitación Se deshace No dice Vamos a tener No Tenemos De Dios Un edificio Una casa No hecha De mano Porque si fuera Hecha de mano No es eterna Es mortal Dijo Él No es eterna Eterna En los cielos Amén Cuanto dice Amén Alabado sea el nombre Del Señor Entonces la vida Eterna Se obtiene Aquí Amén Cuando usted Recibe La palabra Cuanto dice Amén Y esa palabra Ella es La simiente De vida Eterna Por eso dice La escritura No viene a condenación Bendito el nombre Del Señor Pablo dijo esto Pero si el apóstol Juan Dijo esto Esta cosa Os he escrito A vosotros Que creéis En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis Vida Eterna Eso es Primera de Juan 5 5 3 Les escribo Esta cosa Para que creáis O aquellos que creen En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis Vida Eterna No es que la va a tener Ya la tiene Que cosa tan tremenda Cuando escuchamos Graves errores Que las personas Mencionaron Algunas personas Vesiosas De alcanzar Liberación O sanidad O bendición De Dios O salvación Las personas Ignorantes De la palabra Hoy Piensan Que Dios Está escribiendo Nombres Hoy Y oímos A muchas personas Decir Incríbelo En el libro De la vida Como es que Un hombre Nacido De mujer Puede decirle A Dios Que inscriba Alguien Amén Cuando usted Y yo No sabemos ¿Quién Será salvo? Muchas personas Han hecho Profesión de fe Pero el que Conoce El corazón De Dios Que muchas personas Hasta se han Escudado En el Evangelio Para vivir Una vida Doble Amén Pero el que Conoce Los corazones De Dios Amén Y dijo Juan también Fíjese bien Él dijo Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Ahora Cuando tiene Vida eterna Ese que cree Ya Hoy Cuando cree Recibe Es Es más Ya la simiente De vida eterna Estaba en él Simplemente Necesitaba Una regadita El agua El agua De la palabra Amén Alabado sea el nombre Del Señor Entonces Dios en su gracia Fíjese Lo que hace Como él es el reventor Él se revela A usted Y él es La vía Provista Por Dios Para que usted Regrese A la eternidad Amén Lo que hemos visto En la escritura Y vemos en la palabra Cada caso De cada uno De estos profetas De estos hombres Hablando las cosas De Dios Estamos viendo El reflejo Como dice la escritura La sombra De lo que vamos a hacer Amén Dios nos permitió En este siglo Ver a un hombre Hacer las mismas obras Que Jesús Pero No debemos Como dice Fundamentarnos O alentarnos O edificarnos Sobre la historia De otros Tenemos que Tenernos Nosotros también Lo mismo ¿Cuánto dicen Amén? Porque Está bien Gozamos Y alegramos Con los testimonios Amén Pero que ha hecho usted Como un hombre O una mujer Que tiene vida eterna Porque tenemos vida eterna Ahora si tenemos Vida eterna Tenemos Todo el potencial De Dios En nuestra vida Porque Dios Es eterno No hay nadie Que tenga vida Sino Dios Y Dios Nos la dio Como un regalo Y no solamente Nos dio la vida eterna Nos dio todo Su potencial Si toda la plenitud De la divinidad Estaba en Jesús O está en Jesús Esa Toda esa divinidad Se derramó ahora Sobre una iglesia Sobre el pueblo De Dios Entonces Al tener vida eterna Está todo el potencial De Dios Porque Dios Es eterno Amén Y Él es El que hizo Todas las cosas Y que cosa tan tremenda Dios nos dice A nosotros Que somos Criaturas suyas Que somos Higo de Él Engendrados por el mismo Espíritu Santo Él nos dice Lo que tú digas Si tú lo crees Eso será Amén Por eso digo Hasta ahora nada Habéis pedido Pedid para que Vuestro gozo Sea cumplido Pero eso Requiere Requiere Una demanda de Dios Para nuestra vida Amén Como dijo el hermano Billy Paul Usted no va a pretender Ver ángeles de Dios Echando chistes Amén Tiene que haber Una Disciplina en su vida Tiene que haber Una Búsqueda de Dios Tiene que haber Un anhelo Por las cosas espirituales Un amor a Dios Un servicio a Dios Íntegro Para que Dios Pueda manifestarse ¿Cuánto dice Amén? Alabado sea el nombre Del Señor Amén Ahora Estamos en un tiempo Donde Dios Ha venido a ser Una completa Y total Restauración Amén Y por eso Como decíamos En mensajes anteriores Vemos lo que la escritura dice Las criaturas Están gimiendo por eso El hombre está buscando La solución A todos los problemas El hombre está tratando De hallar Un super hombre Y siempre lo vemos En la película De ciencia ficción Una persona Que no lo vence nadie Ni la arma Ni la arma más poderosa Que el mundo pueda tener Siempre en una película El protagonista Es el que vence Todos los tacos El mundo siempre Está buscando Ese Super hombre Por eso salió Ese personaje Superman Super hombre Amén Un hombre Que no lo vence a nada Un hombre Que pueda ver Detrás de esa pared Que hay de allá Amén Un hombre Que no tenga Limitación alguna Para nada No dice la escritura Que Dios Con el soplo De sus narices Dividió el mar Amén Y usted ve En todos estos personajes Ciertos rasgos Que el hombre Toma de la escritura El hombre Hablando O soplando Y desvaneciendo Aquello Que le impide Deteniendo Una bala Un cañón Una bomba Todo aquello Amén Y Dios dice En su palabra Que Dios Frustra La maquinación De los gentes Que Dios Desbarata Las trampas Que el diablo Puede hacer Amén Ahora Ese super hombre Que la creación Está buscando O el mundo Está tratando De hallar Se les está pasando Por alto Porque no está En la inteligencia O en la sabiduría Del mundo No está En las habilidades Que el mundo Puede tener O en la gran Ingeniería Que el hombre Puede llegar A maquinar Ese super hombre O esa super raza Está escondida En la simplicidad ¿Cuánto dicen? Amén Un hombre Que según la ciencia Ficción Puede tener Un tren Que viene A toda carrera Y no le pasa Absolutamente Nada Amén Un hombre Que puede correr Pero puede volar A la velocidad De la luz Quizá más rápido Amén El profeta De la edad Nos dijo Algo más tremendo Todavía Él dijo Nos moveremos Con el pensamiento Y el pensamiento Es más rápido Que la luz Si la luz Corre Imagínense La luz corre A 300.000 kilómetros Por segundo Usted la ve Pasa aquí Y no la ve De la velocidad Ahora el pensamiento Es más rápido Amén Simplemente pensarlo Y allá está Nos moveremos Con el pensamiento No habrá dificultad Que no tenga solución No habrá obstáculos Que no pueda ser derribado No habrá aflicción Que no pueda desaparecer Si Dios Acá Con un hombre Con un hombre Que le dijo Si eres sincero A tu oración Y hace que la gente Te crea Y el cáncer Se para delante de ti Amén Una oración Sincera Y hacer que la gente Crea Ahora ¿Cómo puedo yo hacer Para que alguien Crea lo que yo estoy diciendo? ¿Qué factor Necesitaría? ¿Qué herramienta Podría yo utilizar? ¿Ah? La verdad Que es la palabra Es la única Que puede hacer Que ese poder Sea suelto Bendito Dios Para que La obra de Dios Puede llevarse a cabo ¿Cuánto me dicen amén? Hablar la palabra No dudarla jamás No importa Cuán imposible Parezca Lo que se está diciendo Amén Por eso Dios Para dar cumplimiento A su palabra Y para llevarnos A nosotros A esa Condición O restaurarnos A esa condición Ya el pagó el precio Ya el llenó Todo lo que tenía que ser O hizo todo lo que tenía que ser Había un reventor Semejante Ahí está la escritura Pablo lo dijo Claramente Y Dios dijo Este es el pacto Que haré con ellos Es un pacto Que Dios hizo Dios no echa atrás Dios cumple lo que le ha dicho Amén Alabado sea el nombre del Señor Pero hay algo muy importante Tiene que haber en nosotros Firmeza Fidelidad Lealtad A Dios Amén Sin fluctuamiento Dijo el apóstol Pablo Sin fluctuar Porque fiel es El que prometió Esto no puede estar Claudicando hoy Si es o no es Si fue o no fue Tiene que ver Lo que la palabra dice Es Ya fue No es que va a ser No es que va a tener Ya tiene Cuanto dice Amén Ya fuimos libres Ya fuimos perdonados Ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos Redimidos Ya hemos sido Restaurados Simplemente Se está esperando El momento La hora Pero para Dios Ya está Fuimos justificados Santificados Y glorificados Pablo dijo Si Dios Por nosotros Quien Contra nosotros Amén Él nos perdonó A su propio Hijo Lo entregó Por todos nosotros Como no nos dará También con él Todas las cosas Bendito el nombre Del Señor Amén Alabado sea El nombre Del Señor Mire esto Cuando usted Mira sobre la tierra Mira lo que el profeta Dice aquí En el mensaje De la restauración Del árbol noble Cuando usted Mira sobre la tierra Dios Está restaurando La tierra Amén Dios está Restaurando La naturaleza Él está Restaurando Las flores Él está Restaurando Las hojas Él está Restaurando Los frutos En el campo Dios Está restaurando Amén Que eso Los está Trayendo De regreso Ha habido Una declaración Ha habido Un reclamo La flor Reclama Que ella Tiene un derecho Un derecho De levantarse Otra vez Amén Y la ley De Dios De la naturaleza Atrae De la tierra Que gire Y hace Que la ley De Dios En la naturaleza Traiga Una resurrección El regreso Del sol Para restaurar Lo que el invierno Mató Cuando estaba Lejos de la tierra Amén Ahora Así como Dios Trajo el primer árbol Novia Al que la langosta Y la oruga Se comieron Él está Restaurando El segundo árbol Levantándolo De las raíces Prevestinadas Que no puede morir Está plantada Al lado De ríos Y está viviendo De esas aguas Amén No podría Mostrarse Por si Mín Pero allí Están De todas maneras Amén Los insectos Hicieron su trabajo La oruga La langosta El pulgón Y el revoltón Se comieron el árbol Sacaron al creyente Del compañerismo Se comieron la doctrina Y todas estas cosas Pero no pudieron llegar A la raíz Porque había una promesa De parte de Dios Ahora Dios Fíjese usted Lo que ha hecho Dios Dios nos ha traído Otra vez A nuestra condición Dios tuvo que traer La palabra A nuestras vidas Y por eso Nadie Que no reciba La palabra No puede llegar A la condición Original Fuera de este mensaje Usted no puede tener Vida eterna Y cuando digo Del mensaje Estoy hablando La palabra Amén Porque el mensaje Es la palabra Y por eso Cuanto cuidado Tenemos que tener Nosotros De mantenernos Fieles A esta palabra Hay muchas cosas Que han surgido Hoy día Y siguen surgiendo Fuera del mensaje Y en el mensaje Pero que bonito es Cuando Dios puede mirar Sobre la tierra Y ver que hay hombres Y mujeres Fieles a su palabra Que Dios puede tener Confianza en ellos Que Dios les puede Decir a ellos Algo Y ellos lo pueden creer Que Dios pueda sacar Algo que está En su corazón Que son los secretos De Dios Lo que estaba En la mente De Dios Y Dios se lo Comunica a usted Y usted no lo duda Usted lo cree Amén Entonces Dios Lo mira Con agrado Dios lo mira Con satisfacción Y Dios dice Me complasco En este hombre O en esta mujer Amén Bendito el nombre Del Señor Y por eso Cuando haya Dios Esa complacencia Dios dice ¿Cómo le voy a negar A él lo que él desea? Cuando él no está pidiendo Para gastar en sus deleites Cuando él está pidiendo Es para vida eterna Él no está pidiendo Que su hijo Sea un profesional O sea El presidente El próximo presidente De la república Él está pidiendo Oye Está pidiendo Señor Que mi hijo sea salvo Que mi hijo Conozca la verdad Que mi hijo Salga del error ¿Cómo te puede negar Dios Esa petición? Amén Cuando ya tú Has disfrutado O está disfrutando De lo que son Los beneficios De la revención Y recordamos Que la promesa No es solamente Para nosotros Es para nuestra familia Amén ¿Cuánto lo pueden creer así? No tienen que ser De la novia Porque son una elección De parte de Dios Como dijo aquella madre Quiero que uno se sienta En tu derecha Y el otro a tu izquierda Señor le dijo No toca a mí dar eso Está pidiendo como mucho ¿Puede beber de la copa Que yo bebo? Podemos ¿Puede ser bautizado Con el bautismo Que yo sea bautizado? Podemos Y a la verdad Pudieron Pero sentarse a la derecha Y el izquierdo Dijo el Señor No me toca a mí Ya eso lo tiene El Padre Celestial Tiene A unas personas Que se los dio ¿Cuánto dicen amén? Ahora en el plan de Dios O en la mente de Dios Dios sabe Cuáles son los que van A estar sentados ahí Allá no van a estar sentados Los caudicadores Los inconstantes Los fluctuantes No Los vencedores Amén Los que se mantuvieron Fieles a Dios Los que no fueron Rebeldes a la visión celestial Ahí van a sentarse Porque el Señor dijo Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi Padre En su trono Jesús Tuvo que hacer una elección O varias elecciones Muchas veces Lo veíamos en estos días Cuando le fue presentado En la tentación Tenía poder Tenía autoridad Tenía la palabra A su disposición Como la tiene usted Pero usted sabe Que usted no puede Tentar a Dios Amén Usted no puede Tentar a Dios Y usted no puede Pedir algo Que no sea Conforme al plan de Dios Amén Aunque el diablo Se lo puede susurrar Al oído Como le dijo a Jesús Di que estas piedras Se vuelvan pan Tú eres hijo de Dios Amén Tírate de aquí Que su sangre Le va a mandar Cerca de ti No te metas En terreno equivocado Porque eso es Tentar a Dios Bueno El Señor Está conmigo Y el ángel Le quedó Conmigo Y te va a meter Un aguarillo De malandro Te va a meter En la boca Del lobo Y te van a comer Señor dijo claramente No tentarás Al Señor Tu Dios Dios es tu guardián Dios es tu protector Perfecto Pero que hace usted A medianoche Se metió por un barrio Peligroso Buscando que Dándose la de valiente No Está tentando a Dios ¿Sí o no? Es como si vivimos Descuidados Por ejemplo Imagínese por ejemplo Lo que tenemos vehículos Lo dejamos allá Que Dios Dios guarda Dios los guarda Dejamos los carros abiertos Con los vidrios abajo ¿Eh? Dios guarda Dios guarda Si eso es una verdad Pero usted no puede poner Tampoco las cosas así De esa manera No puedes tentar a Dios ¿Amén? La escritura dice Si Jehová no guarda En vano ver a la guardia Eso está perfecto Bueno como Jehová no guarda Pues para que vamos a cerrar Las puertas de la casa Pero tenemos que cerrarlas Porque los días son malos Dice la escritura ¿Sí o no? El diablo Sabemos que la escritura dice Anda como un león rugiente Buscando a quien devorar Pero si estamos acá De este lado Y el Señor es nuestro protector Y el Señor es nuestro guiador Y nuestro guía ¿Usted cree que el Señor Nos va a meter allá En la jaula del diablo? No Él nos guarda Amén Por eso dijo el Señor No tentarás al Señor tu Dios Amén Usted y yo podemos alcanzar Muchas cosas Están en nuestras manos Muchas cosas ¿Sí o no? Lo veo por la escritura Si Pablo dijo ¿Cómo no nos dará con él También todas las cosas? Pero usted sabe Usted sabe Lo que el Espíritu de Dios Puede pedir Por su boca ¿Sí o no? Amén Hay cosas que usted necesita En esta vida Hay cosas materiales Que necesitamos Para subsistir Para una vida más cómoda Quizás Para hacer la vida más liviana Para que no seamos tan cargados Pero Dios sabe Hasta donde Somos los dos capaces Amén La Biblia dice Que Dios nos puede dar A montones Dinero La Biblia lo dice Pero Dios sabe Si ese dinero A montones No hace daño ¿Sí o no? Dios quiere darnos Más abundantemente Dice la Escritura Y nos da Pero muchas veces Cuando Dios nos da abundancia Nos alejamos de Dios Y ese es lamentablemente El cuadro De muchas personas Que Dios ha bendecido Que Dios le ha dado Le pidieron a Dios Una esposa Se la dio Dios Le pidieron a unos hijos Se la dio Dios Le pidieron una casa Se la dio Dios Le pidieron un carro Se la dio Dios ¿Y a dónde están hoy? Están contemplando la casa Disfrutando el carro Disfrutando la familia Y Dios Fuera del cuadro Pero cuando no tenían Ninguna de estas cosas Aquí estaban de rodillas Derramando lágrimas Delante de la presencia De la presencia del Señor Alabando a Dios Por todas las cosas Entonces resultó Que lo que recibieron Lo dañó ¿Qué preferiría Escoger usted? Si Dios te pone a escoger ¿De qué lado te quedas? Aquellos hombres Del pasado Que dice la escritura Eso no los jamás roba De ninguna manera Dios los quiso suelticos Y había un hombre Que tenía Casas Criados Animales Y todo esto Y yo le digo Sal de allí ¿A dónde? A donde yo te voy a mostrar Y dice la palabra Que salió Sin saber para dónde iba Que cosas Tremendas A esa condición Dios quiere que lleguemos Y dice la palabra Que Dios se agradó Ese hombre Y lo llamó Amigo Es mi amigo Y fue probado Para ver si en verdad era obediente A tal grado Dice la escritura Que Dios le pidió Su hijo único Dámelo Y ese hombre Con un nudo en su garganta Se lo dio Dios nos está pidiendo A nosotros Sacrificar algo Dele lo que Dios Le está pidiendo ¿Estaremos dispuestos? Tu único Dios te dice Dámelo Hagamos como Abraham Abraham con todo el dolor De su corazón Mira imagínese El hijo cual Dios Le había dado Una tremenda promesa Él quizá no podía entender El asunto ¿Cómo es esto? Dios me dijo Que iba a ser padre Y ahora me pide Que lo mate ¿Cómo es esta cosa? Bueno Obediencia Obediencia mejor Que sacrificio Y dice la palabra Que preparó todo Ni Isaac sabía Que era lo que estaba pasando Papá aquí está la leña El fuego Y aquí está el cuchillo Y el animal ¿Está donde? Que no lo veo Tú eres el cordero Hijo Tú eres el sacrificio Y que coja la tremenda Que sujeción de ese muchacho Dejase amarrar Y poner en el altar No empezó a gritar Y a berriar No Ahí estaba Y cuando Abraham Le levantó el cuchillo Para Degollarlo Ahí estaba La voz de Dios Abraham Detente Conozco Que eres obediente Tremendo ¿No? Ahora Dios No está diciendo Sacrificame Tu único Pónmelo ahí En el altar Suéltalo Yo me estoy esperando eso Para él Accionar algo En nosotros Que tenemos que soltar Que tenemos que rendir A que tenemos que renunciar Solo Dios conoce El corazón De cada uno de nosotros Pero Dios te dice Sacrificame eso Dios está a punto De desarrollar algo Pero Dios está esperando De nosotros Unas decisiones Muy importantes Soltura completa Rendición completa Y obediencia A la palabra Usted quiere llegar A alcanzar altura Con Dios Obedezca El hermano Nos dio la clave Dijo No importa Los queridos De vida Hágalo Así te cuesta El cuero Como decía El hermano Amén Mira hermano Estamos en un tiempo Tremendo En un tiempo De decisiones Tremendas Estamos en el tiempo De la restauración De todas las cosas Dios trayéndonos Otra vez A la condición De vida eterna Pero Dios Nos está diciendo Ahora Sacrificame eso Y si no lo hace Vienen consecuencias Así de claro es Porque somos hijos Y los hijos Tienen que Tomar su posición Amén Gloria al nombre Del Señor Allá Dios Le demandó Al profeta Verdad Algo Él no lo quiso Hacer Rehusó Dios lo castigó Fuertemente Mire le dio Donde más le dolió Sabe Le quitó La esposa Y le quitó La hija De una manera Tan dura Para poder Entonces Decir Si señor Aquí estoy Tremendo Son los planes De Dios Y así trabaja Dios Ahora recuerde Que usted y yo No somos cualquiera Personas Somos hijos De Dios Y Dios Hizo un pacto Y ese pacto No puede ser Quebrantado Dios está dispuesto A cumplir Lo que le ha dicho Pero ahora Demándame nosotros Algo Dios dice aquí Amén Holocaustos Y expiaciones Por el pecado No te agradan Sacrificio Y presente No quisiste Muchos sacrificios Podemos hacer Muchas buenas obras Pero como dijo Pero como dijo El profeta Samuel A Saúl Mejor es Obedecer Que los Sacrificios Pablo mismo Lo dijo Es que me vale A mí hacer Tantas obras buenas Y no obedezco No tengo amor Dice Pablo Y al tener amor De Dios Que es Espíritu Santo Obediencia Bueno Señor Yo hice esto Y hice aquello Y la obediencia Yo le dije A aquel rey Mata a todos Y aquel hombre No mató a todos Sino que perdonó Cuando Dios Le mandó a matar Era matar Cuando Dios Manda a perdonar Es a perdonar Y cuando Dios Manda a separarse Es a separarse Así es Dios declaro Dios no es No es bilingüe Y aquel hombre dijo Yo he hecho Conforme a las palabras De Jehová Un momento Dijo el profeta Que es eso Que yo escucho Con mis oídos Amén Te mandaron a matar Todos los animales Todos Y ahí están los válidos Y dice la escritura Que Jehová dijo Me pesa Haber puesto A Saúl por rey Se ha vuelto De empoder Mío O sea Está caminando Contrario Y de ahí No levantó Cabeza De ese hombre Estamos en el tiempo Donde Dios Está Mire Aceptando Y Dios Está Rechazando Todo Aquel Que se Levante Contra De la voluntad De Dios Va a ser Avergonzado Pero aquel Pero aquel Que se Rinda Para llevar A cabo La voluntad De Dios Dios Lo va a levantar En alto Amén Como dijo el salmista Me pondrá en alto Sobre una roca Y me va a ensalzar Y me va a ensalzar Delante De mis enemigos Estamos en ese tiempo Amén Gloria al nombre Del Señor Por eso Tenemos El privilegio Como dijo Pablo aquí Tenemos la libertad Para entrar En el santuario Por la sangre De Jesucristo Por ese camino Que el nos consagró Nuevo y vivo Amén Por eso entonces Dijo el Lleguémonos Con corazón Verdadero En plena Certidumbre De fe Purificado Los corazones De mala conciencia Y lavado Los cuerpos Con agua limpia Mantengamos firme La profesión De nuestra fe Sin fluctuar Que fiel es El que Prometió Se está probando El que es justo Justifíquese más El que es santo Santifíquese más Pero el que está sucio Ensuciese más Todavía dice la escritura Amén Hay un reto tremendo Para nosotros hoy Y es quedarnos Con lo que Dios Ha dicho Si la palabra dice Que Dios No se cambia No se muda No hay sombra De variación Dios restauró A su pueblo A la palabra ¿Cómo es que si Dios Me restauró ¿Cómo es que yo voy a regresar De donde Dios Me sacó? Amén Dios me sacó A mí de la idolatría Por ejemplo Y entonces Voy a volver yo A la idolatría Ahora Voy a regresar A ser un idólatra Quizás allá Adoraba A María A José Gregorio Al negro Felipe A la pastora Y a algunos cuantos más Pero ahora Con la Biblia Llega a convertirse En un idólatra Ahora no está Adorando a María Ni a José Gregorio Pero está Adorando algo Y el profeta Nos dio la clave Lo que usted ponga Primero que Dios Eso es un ídolo Usted es un idólatra Amén Salió de allá Pero mire ahora acá Allá quebró las imágenes Betales Y rompió Todas aquellas fotografías Y botó todas esas velas Y todas esas cosas Pero mire ahora acá Como el hombre Con la Biblia Con el mensaje Se puede convertir En un idólatra Poniendo algo Primero que a Dios Y ese algo Puede ser su casa Su carro Su mujer Su esposo Su hijo Su trabajo Y puede ser A usted mismo Porque usted Nunca Nunca le gusta Que lo contradigan Pero ahora Si usted está equivocado Como pretende Como pretende Mantenerse engañado La Biblia dice claramente Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso recoge Estamos en el tiempo Donde Dios está demandando Lealtad Fidelidad A la palabra Amén Dios nos ayude Está dependiendo de nosotros La naturaleza Está dependiendo de nosotros La iglesia Está dependiendo de nosotros Nuestra familia Porque la familia Está En nuestras manos Si Dios te dijera Esta noche Te pusiera Algunos de los tuyos En tu mano Y te dijera ¿Qué querrías tú para él? Es un borracho Quizás Te ha hecho llorar mucho Te ha hecho sufrir Amén Es una persona Con muchos malos hábitos Si Dios te viguera En esta noche Vamos a quitarlo de la tierra ¿Qué diría usted? ¿No intercedería usted por él? ¿No diría usted Señor? Como aquel hombre Este árbol He venido varias veces Y no he agarrado nada Córtalo Y siembra otro en su lugar Está hablando el dueño de la viña Aquel hombre dijo Señor Déjame Extercolarlo Excavar la tierra Y démosle un poquito de tiempo Para ver si da frutos Si no Lo corto Señor dijo Haz el trabajo pues Amén Ahora el tiempo es corto ¿Sabes? Y Dios está esperando Algo de nosotros Para él poder accionar Allá El mundo está esperando La naturaleza está gimiendo Nosotros mismos Estamos gimiendo Dentro de nosotros Amén Pero hay algo Que nos corresponde A nosotros hacer Como iglesia ¿Qué es lo que Dios nos pide? Sacrificame Tú único Dios le mostrará a usted ¿Qué es eso Que tiene que sacrificar? ¿Qué es eso Lo cual tiene que Soltar Para que el Espíritu de Dios Pueda trabajar A través de usted? Que Dios nos bendiga esta noche Amén Oremos hermanos Padre celestial Estamos agradecidos De ti Señor Al ver oh Dios El tiempo Y los momentos Que nos ha tocado A nosotros Al ver tu palabra Revelada De nuestras vidas Te bendecimos Señor Al saber oh Dios Amado Que estamos Padre amado Comprometidos En este tiempo Padre celestial Por causa De tu palabra Por causa De la posición Oh Dios Por causa De la naturaleza Tuya en nosotros Bendito sea tu nombre Que responsabilidad Señor Que compromiso Está sobre nuestras vidas Al saber oh Dios Que la naturaleza Está pidiendo Está gimiendo Está deseando Regresar otra vez A lo que ella fue En aquellos tiempos Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del Espíritu También estamos Gimiendo Dentro de nosotros mismos Deseando Nuestra habitación Celestial Padre porque Vemos este cuerpo Lleno de pesares Lleno de cosas Padre celestial Esta carne Combatiendo Contra nuestros miembros Señor amado Oh Dios Tu palabra dice Que el mundo Se pasa con su Concupiscencia Pero tu palabra dice Que el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Señor Ayúdanos En nuestra oración Padre amado Que cada uno De tus hijos Puede examinarse Profundamente Y pueda hallar Por medio de tu Espíritu Tu puedas revelarle Señor Lo que el Tiene que Sacrificar Lo que el Tiene que rendir Lo que el Tiene que soltar En tu presencia Para que venga Dios Ese accionar De tu Espíritu Porque solamente Tu Espíritu Trabajará Con aquellos Vasos Rendidos Limpios Sellados Con tu Espíritu Padre amado Oh Dios Te bendecimos Guárdanos En nuestra oración Te damos gloria Y te damos alabanzas Porque aún Oh Dios amado En nuestras debilidades Y fallas Padre Hemos podido ver Tu poder accionar De una manera Tan poderosa Por eso Como será Dijo tu sierva En una ocasión Cuando esta novia Se apareje Cuando este pueblo Llegue a esa posición Él anheló Ver esto Ver esa iglesia Levantarse En ese poder Oh Dios Estamos a las puertas Ayúdanos Ayúdanos En nuestra oración Juntamente con esta iglesia Yo me pongo en tus manos Para que podamos Oh Dios Humillarnos Y rendirnos Y estar dispuestos Señor Para llevar a cabo Tu plan En tu propósito Bendito sea tu nombre Guárdanos en nuestra oración Recibe La gloria La honra Y la alabanza Santifícanos Señor En tu verdad Ayúdanos Señor Y aparejanos Cada día Prepáranos Señor Para el servicio Del domingo Una vez más Señor De tu gracia Una vez más Pedimos que Vengan nuestras vidas Para que tú Nos abras La palabra Y para que tú Nos ves Cada día Revelación Por medio De tu espíritu Esa revelación Vivificante Para nuestra edificación En el nombre de Jesús Guárdanos ahora Cuando vamos a regresar a casa Que tu ángel Nos lleve Con cuidado Y protección Es nuestra oración Recibe la gloria Y la alabanza En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Y Amén Esperamos Que este mensaje Haya remontado Su fe A las alturas espirituales De la revelación De Dios Como el águila Que al buscar Su comida Se remonta A las alturas Con sus poderosas alas Si eres un verdadero Hijo de Dios Escucharás El llamado Del gran águila Nuestro Señor Jesucristo Y tus alas De fe Te llevarán Y te elevarán A alturas espirituales Con Dios Sentado En lugares celestiales Con Cristo Por la revelación De Dios Para este tiempo final Siendo el alimento especial Preparado Para las águilas Predestinadas Para la hora Que el Señor Les bendiga Un saludo Que el Señor